El director deportivo del WACFOR Gianluca Nani destacó las cualidades de Yasser Asprilla, quien fue galardonado como el mejor jugador joven de la temporada en su equipo. Gianluca mencionó que el colombiano podría ser el nuevo Belligan y esto dijo, Yasser Asprilla es un excelente jugador, también estamos considerando la idea de retenerlo, todavía tiene que crecer, le atrae muchos clubes, es un futbolista muy conocido entre los profesionales, junto con su agente evaluaremos el mejor camino. Un nuevo Belligan podría ser Yasser Asprilla, es un centrocampista ofensivo que juega las dos fases, no tiene el físico de Belligan pero lee muy rápido, su primer toque de balón es excepcional. Durante la pasada temporada Yasser anotó 6 goles y además realizó 8 asistencias, ¿será que lo veremos en la Copa de América? En Inglaterra se siguen escuchando los rumores sobre la salida de Luis Díaz de Liverpool y esta vez el diario The Athletic cuestionó el rendimiento del colombiano en los reds y esto dijeron, Luis Díaz tiene solo 8 goles en la liga de esta temporada, lo que es un resultado excepcionante y su tasa de conversión es muy similar a la de Núñez, si miras ese partido contra el Manchester City en el que desperdicia un par de oportunidades enormes en 5 minutos, Liverpool debió ganar ese partido gracias a ellas. Ese es el debate con él. El medio inglés también ha puesto en tela de juicio el aumento salarial solicitado recientemente por su agente a las directivas de Liverpool argumentando que aún no ha demostrado un rendimiento que justifique tal petición. Por ahora, el futuro del Guajiro permanece en incertidumbre, sin embargo, las recientes críticas que ha recibido el jugador por parte de la prensa británica podría tener un impacto negativo en su estado mental. Por otro lado, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, en una entrevista para el diario AS, afirmó que el extremo colombiano está en la misma altura que Vinicius Jr. Es que hoy en día nosotros y nuestra querida y adorada selección tiene a su favor algo extraordinario. Yo creía que Luis está al nivel de Vinicius y cuando tiene uno un jugador que es capaz de encarar de afuera hacia adentro, que se libera de la raya, que es el principal enemigo y jugando de afuera hacia adentro con perfil cambiado es capaz de encarar al primero rival que se encuentre. Colombia tendrá un representante en la final de la Europa League y se trata de Gustavo Puerta, pues su equipo mantuvo el invicto con un gol al último minuto contra la Roma y pasarán a la final donde se enfrentarán contra el Atalanta. Recordemos que Muriel, antes de irse a la MLS, alcanzó a jugar en fase de grupos con el equipo italiano, incluso anotó cuatro goles, por lo que si el equipo de Bergamo se consagra campeón del torneo, Muriel sumaría un título internacional a su palmarés. John Lukmi se consolidó en el Bologna tras su segunda temporada. El central de 25 años es fundamental para Thiago Mota en la defensa y gracias a su desempeño ha logrado llamar la atención de varios clubes importantes de Europa, como lo son el Atlético de Madrid y el Manchester United. El colombiano lidera la segunda defensa más sólida de la Serie A con apenas 27 goles en contra. La dirigencia del equipo italiano ya llené listos los premios para la plantilla en caso de conseguir la histórica clasificación a la Champions League. El Bologna ya llené asegurada su presencia en alguna competencia europea la próxima temporada. Sin embargo, el primer objetivo es la Champions. Por eso, es el interés de la dirigencia del club de motivar a los futbolistas con algunos premios en caso de conseguir dicha clasificación. Cada jugador recibiría 80.000 euros en caso de clasificar a la Champions League. La cantidad de dinero disminuirá si el cupo es a un torneo distinto, quien sea la Europa League o la Conference League. Terminamos el video con bombazo en Francia porque Kylian Mbappé acaba de anunciar oficialmente a través de sus redes sociales que es su última temporada con el PSG. Mbappé tenía ofertas multimillonarias del París, presiones del estado de Qatar. El presidente de Francia intentó convencerlo, pero ha rechazado todas para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid. Hola a todos, soy Kylian. Yo quería agradecerles a ustedes. Desde el tiempo, yo siempre decía que yo quería agradecerles a ustedes cuando el momento era venido. Así que yo quería decirles a todos que es mi último año en el PSG. Yo no voy a prolongar y voy a terminar mi aventura en algunas semanas. Yo voy a jugar mi último match al Parc des Princes de Francia. Es una gran emoción, muchas años que he tenido la oportunidad y el gran honor de ser parte del más grande club de la Francia, el mejor del mundo, que me permitió llegar aquí, de conocer mi primera experiencia en un club con mucha pressión, de crecer como jugador, bien sûr, en cotoyant. Certains qui étaient les meilleurs de l'Histoire, certains des grands champions, de cotoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord bien sûr les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eu, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tourelle, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné. L'ensemble des gens au club, ceux que les gens voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, campus, tout le monde, parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile, difficile, je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu, mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je suis pas le joueur le plus démonstratif, j'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant sept ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant sept ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici et maintenant je serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui... Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.